I'm on my own, broken and alone, I feel the rain crashing down, all around, this empty town, we're searching for the lost and found. Buenos días, amore, buenos días. Miren lo que está haciendo para bebearles. Buenos días, ¿qué quiere usted, joven? Leche. Mami, ¿tomorrow? Mami, ¿tomorrow are we going to go trekker-treating? ¿Tomorrow? Yeah, yeah, tomorrow is Halloween, ya no sé ni en qué día de hoy. Yes! You would have moved. Are we going to trekker-treat here or are we going to trekker-treat with Nick and Henry like Yaskier? What do you want to do? It's hard right now. No, and Henry, get that Nick and Zandris. Nick and Zandris. Atlas, do you want your arm with us? Yeah. Ok. 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 Toast and crackers. Orale, ¿quién lo consiente como papá este mío? Oigan, por cierto, adivinen quién se fue a cortar el cabello ayer. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hora de Atlas! Ya te ves más guapo. Y ahora, mi amores, ya se va a preparar su desayuno de campeón. Y yo, ah, Rusty. Hola, buenos días, Rusty. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Yo muy bien. ¿Y tú? Hoy no traigo chanclas, o sea que hoy no me puedes lamber los pies. Oye, buenos días, pero ¿cómo estás? ¿Te contestó, mi amor? ¿Te contestó? ¿Te contestó? Ahora sí, tempranito, me voy, no estoy tarde. Tempranito. ¿A qué hora son? ¿7.40? ¿7.40? ¿7.40? Bueno, un poquitito tarde. ¡Ay! Bueno, bye, amores. Bye. Love you. Bye. Bye, guys. Adiós. Have a great day. You too. La E dice Eh, eh, eh La F dice La G dice La H dice La H dice La H dice La I dice I, I, I Buenas tardes, amigos. Ya salí del trabajo, pero ¿qué creen? Que hoy tengo junta con el doctor general Este, ¿desde cuándo quería venir a darme una checadita? Porque no les había platicado nada, pero Uh, tengo muchos malestares Que últimamente muchos achaques por la edad, ¿es cierto? No, la verdad es que no me he sentido bien últimamente Ya tiene como un par de meses que no me siento bien Yo creo como unos dos meses Que he tenido mucho cansancio Mucho dolor de huesos ¿Y para qué le sigo echando el choro? Entonces hice una cita con mi doctor general Y ahorita me va él a, este, a revisar Mis citas a las 3 de la tarde Son las 3 en punto Entonces, pues vamos a ver qué me dice Porque ahí le voy a sacar todos mis achaques, amigos Ayer estuve también aquí Porque tuve una cita con el, con la ginecóloga Porque como ya se acerca el fin de año Cuando es fin de año Como que aprovecha uno para hacerse todas las citas Y todo ese rollo Entonces ayer estuve aquí Pero ayer sí no grabé Y hoy sí me los traje Para que me acompañaran a la cita del doctor general Que ya les platico cuando salgan Que me dijo, ¿va? Miren, tengo que llenar este papel Ayer que vine con la ginecóloga Como era la primera vez que yo venía con ella Uy, ta, llené como 10 hojas De verdad que 10 hojas Y todo lo mismo Repitiendo nombre, dirección Este, fecha de nacimiento Una y otra y otra vez Y este solo está, este poquito Porque él ya es mi doctor De, ahora sí que de cabecera De, con el que siempre vengo Hey guys, estoy aquí en el laboratorio Porque me van a sacar sangre Ahorita les cuento todo el chisme No puedo hablar mucho Pero me van a sacar sangre, amigos Tengo miedo Ahora sí que estoy como los niños chiquitos, ¿no? Por favor, no lo hagan, no lo hagan Y sí lo van a hacer Ay, no voy a llorar Come on, soy bien macha Si Atlas no lloró, yo menos Ay, hijo de su mamá Ay, ay, ay Ya siento que me estoy desmayando Va un frasquito Dos frasquitos Tres tubitos Porque no son frasquitos Y creo que el último Tubito Cuatro La sacada sí dolió Amigos, ya estoy aquí otra vez Ya salí del doctor No lloré Me aguanté como toda una macha, amigos Yo no lloré Este Y le voy a enseñar el video a Ryan y Arles Para que vean que Que no lloré, amigos Y como Ryan tiene su cita del chequeo de los ocho años En unos días Él sí tiene miedo de la vacuna Que le van a poner Entonces, contra el flu Entonces dice Mami, yo no quiero que me pongan la vacuna Me da mucho miedo Entonces le voy a decir Mira, Arles no lloró Yo no lloré Entonces tú tampoco tienes que llorar Oigan, les cuento súper rápido Bueno Yo no les había dicho nada de esto Porque pues no me gusta No sé Yo me considero una persona Como que no me dejo caer Como que siempre estoy Como que con el ánimo Y todo ese rollo Entonces No les había platicado nada Pero Hoy les voy a platicar Por cierto Ya se me cayó la costra De mi de este Ya nada más tengo la marca Se me cayó hoy justamente Bueno Regresando al tema Resulta que Tiene como unos De unos dos meses Para acá Yo empecé a sentir Como dolor En la parte esta de aquí De los Donde doblas tus brazos Y tus rodillas Los joints Aquí En esta parte Más así En esta parte de aquí Este Empecé a notar mucho dolor En las rodillas Miren por ejemplo Ahorita les voy a enseñar En la rodilla Aquí está mi rodilla Y si yo toco estas partes De aquí De los lados O sea Me duele Cuando me golpeo O algo Por mínimo que sea el golpe Me duele O sea Me duele mucho Entonces yo dije No eso no está bien Y le dije Amor Sabes que yo no sé Por qué mis joints Me duelen muchísimo Entonces Últimamente De dos semanas Para acá Dos o tres semanas Para acá También empecé a notar Que los brazos Se me duermen A veces Mientras estoy durmiendo Como que Siento mis brazos Uno de mis brazos Dormidos Y me tengo que Como que En plena madrugada Despertar Y como que Masajeármelo Hacerme así Para que Para despertarlo Básicamente ¿No? O también he sentido Como un dolor Aquí De la cadera De aquí Si yo me toco De esta parte Para acá Y corro Hacia abajo Así Me duele Esta parte Bien feo Y de hecho Eso Yo Yo ya iba Con ese dolor Ahora que estuve En Nueva York Con mi mami Con mi sister Y mi sister Me llevó Con una amiga A que me dieran Unos masajes Ella Y súper Súper buena luz De verdad Que sus masajes Que me dio Me ayudaron mucho Ella me dijo Que era estrés Entonces Yo no me había percatado Sino que una noche Hagan de cuenta Que yo estaba acostada Y me puse de lado Y no me pude Quedar mucho tiempo De lado Porque sentía Como el dolor De la cadera Me dolía O sea Me dolía ¿No? Entonces empecé A pasar mi mano Por mi cadera Y así como Un masaje Hagan de cuenta Que esa es la cadera Así como lo hice Hace rato Y fui hacia abajo Y me dolió Horrible Entonces yo dije ¿Qué onda? Y luego me pongo Del otro lado E igual Entonces así me ha pasado Y lo que hago Es darme masajes Ahora que estuve En Nueva York Que me dio Mis masajitos Esta luz La amiguita De mi sister Me ayudaron muchísimo Yo regresé Aquí a Oklahoma Como nueva Ya no me quejaba Del dolor De cadera Pero ahora Otra vez Empecé a notar Que otra vez Me duele Entonces todo eso Le dije al doctor Me dijo Que me iba a mandar A hacer estudios De sangre Por eso fue Que me sacaron La sangre Este le dije Del problema Que tengo Para dormir Que no es siempre Pero si me pasa Seguido Que me cuesta Mucho trabajo Dormir O duermo Según entre comillas Pero realmente No descanso Siento al otro día Que me despierto Con los ojos Super pesados No se Me siento No me siento No me siento bien Entonces Siento como Si no hubiera Dormido Absolutamente Nada Y me siento Obviamente Cansada Y todo eso Y yo misma Siento como que Como que me veo Un poco Así como que Decaída No sé No sé No sé si sea Mi imaginación O no lo sea Pero yo así Me siento Pero a pesar De eso Pues yo he tratado De como De echarle ganas No dejo Que eso Me Ahora sí Que me 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 Deprima O algo así No si yo Por ejemplo El día que no dormí Que me desperté Como a las Dos y media De la mañana Y que les dije Que ya no pude Volver a dormir O sea No soy de las personas No no dormí bien No estoy súper cansada O sea Aunque yo me sienta cansada Como que yo Me mentalizo En la cabeza Me meto en la cabeza O yo misma Me digo No voy a estar bien Porque dicen que la mente Es bien poderosa Amigos Entonces yo me Yo me como que No yo estoy bien No estoy cansada Estoy bien No estoy cansada Y así me la paso Y para estar Con energía ¿No? Pero obviamente Sí me siento Que la energía Pues no la tengo Como la tenía Antes ¿No? Y pues ya me dijo Que me iba a mandar Hacer esos estudios De sangre Y también me dijo Él tocó un tema De la tiroides Entonces yo le dije Que mi mami Tenía ese problema De la tiroides Y me dijo Que Yo le dije ¿Cree que eso Es sederitario? O sea Si mi mami Tiene tiroides Yo también la puedo tener Y me dijo Que sí Que sí podía ser Dice Ojalá y no Pero por eso Estos estudios de sangre Nos van a desglosar Varias cosas Si en caso De que este examen De sangre No No refleje Nada malo Y en cuanto A lo de tus joints Tus rodillas Y tus brazos Y eso que te duelen Vamos a mandarte Hacer unos Unos rayos X Pero debemos Esperar los resultados Y me dijo Que los resultados Los iban a tener Mañana listos O a más tardar El jueves Pero si yo casi Estoy segura Que si todo está bien Mañana ya tenemos Los resultados Me dijo Que iba a checar Por si tenía anemia Le pregunté Que si mi peso Porque obviamente Después de que Vi que mi sister Pesa mucho más Que yo Yo le dije Que si mi peso Estaba bien Para el tamaño De Para mi tamaño No para mi estatura Y me dijo Que sí Que Que este Que estaba Como que Este es el cuadro De Rango Que tienes que estar Después de tu De tu altura Dice que yo estoy Como que Hagan de cuenta Que este es el Del 1 al 10 Que yo estoy Como un 2 Si estuviera Abajo Aquí abajo Como les digo Aquí abajo No sé Abajo de este dedo Entonces se preocuparía Pero como El rango Es en este espacio Yo estoy aquí Entonces dice Que estoy bien Que no me preocupe En cuanto al peso Pero dijo Que pues A veces Algunas cosas Te llevan A otras Y que si yo Tenía algo Que a lo mejor Eso era lo que Me estaba Causando Problemas Para dormir Pero bueno Pues ya esperemos A ver que Que nos dicen Eso fue todo En la cita Del día de hoy Que ya me urgía Les dije Que ayer Tuve cita Con el ginecólogo Con la ginecóloga Este Me dijo Que todo se veía Muy bien Pero que De todos modos Ellos también Me iban a llamar Para la Para los resultados Y ahorita Mi amor Ella está en casita Que creen Que les cuento Que íbamos a hacer Ah ya viene Ryan Que íbamos a hacer De comer tinga Empecé ayer Pero no la terminé Entonces mi amor Ahorita dice Que no me preocupe Que él va a hacer La tinga por mí Y le digo De verdad Y dice Si mi amor Dice tú Confía en mí Y le digo Ok pues ya le dije Yo que ahorita Que yo llegara Si él no había Terminado Que yo le ayudaba Miren I've been Ryan Hola papi ¿Cómo está la clase Que no te gustaba Y que ahora Ya te gusta It's good Yeah I got to change To something A little more interesting Oh really Yeah Kodu Is where you get To make video games Hi baby Hello ¿Cómo va la tinga Tinga 2? Hay un chingo de pollo Lo que importa es Como este ¿Cómo se llama? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No como se ve a more No creo que sabe ¿Really? ¿No crees? I don't think so ¿Por qué? Because you just said Put north suiza And I don't know I added a bit A bunch of salt Because it didn't have Any flavor Amigos ya estamos comiendo No les había grabado Porque Porque estábamos aquí Con los nenes ¿No te quedó mal Amore La tinga está rica? O sea No claro No como me queda a mí No la verdad Pero te quedó Rica Está bien amigos Está bien No está mal Pero si me queda más rica Pero si me queda más rica Necesita más chile Es que por los nenes Aunque hacemos separado Pues ven que el jitomate Se muele todo junto Oh It's okay baby Se muele todo junto Y ya siempre yo al último Muelo los chipoles juntos Y ya que los separé Ya entonces le agrego el chile Pero quién sabe cómo lo habrá hecho La more Pero sabe rica amigos No está así como con A la more no le gusta como Como nosotros los mexicanos Que la comemos con Lechuga Este Salsa Frijolitos Oh That'd be good Siempre que hago lechuga Y todo eso Nadie come No, I didn't say Lettuce Entonces Frijolitos Yeah That'd be great Luego el pollo Y luego la crema O O como quieras Pero lleva En México Le ponen frijolitos De fritos Oh next time Que te lo haga Te voy a hacer frijolitos Es que como hacemos Entre semana Pues vamos a la carrera Amigos Y Van a decir Ay Lili Pero es que tú Que no sé qué Amigos Pero créanme Que trabajo O sea Si no trabajara Sería diferente La historia Pero trabajo Y siempre andamos a la carrera ¿Qué pasó mi amor? Pero bueno Mejor ya los voy a dejar Déjenme comer Y este Y Nada mal Amigos Nada mal Miren amigos A donde vengo Al mercado latino Al mercado morelos Vamos a ver Miren amigos Vine a buscar yo Según cosas Para el día de muertos Y no encuentro nada Nada más tienen Este pan de muerto Y yo creo que me voy a tener Que llevar esto Porque es lo único Que encontré Vean Se ven súper ricos Arles ¿Qué pancito Vas a querer hoy Mi amor? Allá hay más También mira Mira Este es el pan de muerto Mi amor Este es el pan de muerto El que hacen en México Como el que hacen en México Oh allá hay más Mira Allá hay más ¿De cuál quieres? No hay bolillo papi ¿De cuál quieres? No hay bolillo papi ¿Ese? ¿Seguro? ¿No quieres uno con azúcar? ¿No? Voy a ver el que tú quieras ¿Ese quieres? No El que tú quieras Yo nada más bromeaba ¿Cuál papi? Oh mira churros ¿Un churro? ¿Un churro? Nada más Miren amigos Tienen esas donas Que yo me acuerdo Que cuando estaba niña Pasaba una señora Vendiendo de estas donas De que tenían como Flan o cremita adentro Mmm Bien ricas Échalo aquí En la bolsa ¿Eh? Pon tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Cuatro Ya Amigos ya aquí terminando Este día Por fin Ya acabamos de salir De la recámara De los nenes Y oigan Les estaba diciendo ahorita Los nenes Porque usualmente Ellos por ejemplo Ya se saben hacer Un Este Un sándwich De crema de maní Con mermelada Ellos solos Ya se lo pueden hacer Y Orion Por lo regular Casi siempre Casi siempre Come cereal con leche Entonces Nos dijeron El otro día Que querían que les pusiéramos Una alarma Para que se despertaran Más temprano Y que así les Diera tiempo De jugar un rato ¿No? Entonces Lo han estado haciendo Súper bien Despiertan A la hora Que suena su alarma La apagan Se visten Y se van a jugar Pero se nos sigue Haciendo tarde Amigos Este Y parte Obviamente Es mi culpa Pero también Es parte de ellos Porque dan vueltas Y vueltas Y vueltas Entonces Este Y luego más Al final Cuando les decimos Que ya hay que Lavarse los dientes Desearles Hay que Cordetearlo ¿Verdad mi amor? Entonces Les estaba yo diciendo Ahorita Le digo Mañana Si ustedes van a En el caso de Orion Le digo Tú casi siempre Desayunas cereal Entonces Te levantas Mañana Te vistes Y después Tú ¿Qué me vas a pegar? Oh sí Luego tú Les vas a dar Con el cinturón Ajá Ajá O a mí A los dos Ay Sí Yo te voy a dar Con la chancla Tú con el cinturón Y yo con la chancla ¿Eh? ¿Cuál tiene más poder? No El cinturón Mejor Tapa No Con eso Sí me dejas Marcar Amor ¿Eh? No Si ganas No le faltan Al amor De darme unas chingas ¿Verdad mi amor? Ya Déjame concentrar En lo que les estaba diciendo Entonces Pues les dije Que Si Orion Iba a desayunar Cereal Que entonces Se levantara Y que Se vistiera Y después Se viniera a desayunar Y ya después Se podía ir a jugar En el caso De Adles Le digo Si tú sabes Que vas a comer Un sándwich De crema de maní Con mermelada Tú ya te lo puedes Hacer solo Igual Vienes Desayunas Te vistes Primero Desayunas Y después Te vas a jugar Al menos Que vayas a querer Un huevito De desayuno Ok Porque A veces Pide huevo ¿Verdad mi amor? Y ya pues Se lo hace mi amore Y todo eso Entonces pues Ya están así Como que Bien Este Ya les instrucciones Amigos Porque la verdad Es que me da gusto Que ya se empiecen A ser independientes Porque hay veces Que El fin de semana Por ejemplo Hay veces Que nosotros El amor y yo No se quedamos Acostados Hasta más tarde Y ellos Ya se desayunan Solitos O sea Ya no se mueren De hambre Y la verdad Es que pues Está bien Que desde ahorita Que están chiquitos Arles apenas Ven que acaba De cumplir 6 años Y Orion 8 Y siento que pues Está bien así Para que No anden solamente Esperando a que mamá Les haga todo O a que papi Les haga todo ¿No? Mañana Oh mañana Tiene cita Arles también Ay no Mañana va a estar Un día loco amigos Tiene cita Para lo de su piecito Entonces este Y pues Yo tengo cita Cita en el dentista Temprano De hecho voy a trabajar Hasta más tarde Porque tengo cita En el dentista A las 10 de la mañana Entonces pues ya Si Ahí veremos Ahí yo les informo Que Que pasa ¿No? Los queremos mucho Y recuerden Que Nos vemos en el siguiente Video Adiós Gracias por llegar Al final de este video Y le mando Saluditos especiales A Carms G Lizzy Frank Ochoa Jessica Lullando Y April GM M M